Saludos a todos, bienvenidos de vuelta, y es hora de otro episodio de Cosplay Souls. Pero antes de comenzar, algo que olvidé hacer en los episodios anteriores, clasificarlos en cuanto a la dificultad de hacer el cosplay y la dificultad de hacer el rol en sí. Ryu va a recibir un 5 de 10 en cosplay, pues conseguirlo no fue tan difícil, y honestamente añadí la ropa blanca porque sí, y no sé si irá tan allá, excepto por la Dark Hand. El rol en sí va a ser un 7 de 10, pues el bajo rango del Katoza obliga a acercarse y tiene que aprender mejor los patrones, lo cual fue complicado al principio. El cosplay de Castlevania va a recibir un 6 de 10, todo es obtenible antes de Sense Fortress, y admito que tuve problemas eligiendo que armadura iba a usar. Y aunque los hambres divinos pueden ser un poco complicados, no es nada del otro mundo, con un buen camino hecho puedes alcanzarlo sin problemas. El run en sí recibe un 8 de 10, pues el látigo es un arma muy mala. Y sí, látigo más 15 con milagros habría sido mejor, pero quizás hacerlo con un látigo divino. Bueno, al menos la fe aumenta bien los stats, así que es algo. Ok, y con eso ya hecho, es hora del tercer episodio, y nuestro primer Cosplay Souls basado en un VTuber, que en esta ocasión, como pueden ver en el título, va a ser mi buena amiga Ofelia Valentine, la vampiro vaquera. Y, hmm, ¿cómo podría describir a Val? Sí, creo que eso la define bien. Link a su Twitch y YouTube en la descripción, por si acaso, síganla en todas las plataformas. Ok, como debemos ser un vaquero, ladrones definitivamente nuestra clase inicial. ¿Y saben? Voy a tomar el Always Ring. Siempre he querido leer lo que la Fair Lady dice, así que será interesante. Comenzamos en el asilo, y después de un minuto aproximadamente, ya tenemos el arma principal del juego, el Bandits Night. Esta arma es perfecta para un vaquero vampiro. No solamente es útil para robar, pero además causa desangramiento a los enemigos. Y qué mejor para un vampiro que obtener mucha sangre, ¿no? Ok, llegamos a Fairling, y ya saben qué hora es, la rutina diaria. Pero, en esta ocasión añadiré algo extra. En New London Ruins puedo ir por la Parry Dagger. Esta daga tiene una de las ventanas de parry más grandes en el juego, junto con alguno de los, eh, escudos. Lo que va perfecto con el daño crítico extra de la daga. Número grande es Van Brr, básicamente. Jeje. En el camino también decidí tomar el Grass Crest Shield. No lo voy a estar usando directamente, pero la regeneración de stamina es útil. Y esta Crystal Lizard en Dark Road dejó un Titanite Chunk, lo cual va a ser útil más adelante. Una vez con André, usamos todas las almas que encontramos en el camino, más unas extras de los enemigos en Parry, y llevamos la daga a más 5 de inmediato. Con un Riposs ya hago 455 de daño. Let's go. Vamos a Underd Borg, eliminando al Caballero Negro por su trozo de Titanite, y llegamos con Toros Demon. Toros estaba enojado porque no fue elegido un moderador del canal de Valve. En su lugar, ella eligió a TK The Bull. Y Toros decidió ser muy grosero, así que valen unas cuantas bombas y un Plunging Attack para banearlo. Toros en el primer intento. Y saben, quiero tener todo el cosplay optimizado lo más rápido posible. Y para eso voy a hacer las cosas un poco fuera de orden. Así que vamos a bajar a las catacumbas. Aunque, ahora que los veo mejor, más bien podríamos decir que es el canal de Twitch de otro VTuber, Marrowmage. Solo miren cuantos esqueletos hay aquí. Y bajamos hasta Pinwheel. Hay que decir, no fue tan difícil. El daño no es mucho, pero el desangramiento ayudó. Pinwheel fue un poco más desafiante porque decidí enfrentarlo a tan bajo nivel. Pero solo por, digamos, 0.5%. Y estoy siendo generoso. Pinwheel fue un primer intento. Y una vez eliminado, decidí bajar a la tumba de los gigantes. Lo cual fue súper doloroso. Porque estas bestias de esqueletos son demasiado molestas y no me dejan avanzar. Pero después de un rato, obtuvimos el Anillo de Serpiente Plateado. Que nos va a dar un 20% más de almas. Ya, voy a usar esto para optimizar mis stats lo mejor posible. Hora de volver a Undead Parish. Liberamos a Lothric. Y después lo mateamos porque su anillo será útil por un tiempo. Además, necesitamos estar robando de los demás. ¿Por qué no? Y ahora, las gárgolas. Primer intento, logré cortarle la cola. Pero no me fijé hacia dónde estaba rodando. Y la gravedad me eliminó. Segundo intento, decidí usar la resina dorada. Normalmente, no me gusta usar la resina sin razón concreta en esta serie. Pero quería avanzar esta pelea. Y más tarde alguien me dio una solución que se va a quedar como permanente en este run. También, estoy subiendo exclusivamente mi destreza en este build. Como dije, me voy a concentrar en un solo stat a la vez. Y ya estamos en 36 gracias al 20% extra del anillo. Bien, bajamos a Dark Road. Tomo mi anillo favorito. Y decido enfrentar a la mariposa. No mucho que decir aquí. Excepto por un momento. Donde decidió solo usar su ataque de láser como 5 o 6 veces seguidas. Creo que Lea estaba confundido porque estaba con la daga. De todas formas, la mariposa cae en el primer intento. Ok. Tengo que admitir que olvidé grabar mi viaje por la parte baja de On The Board. Pero al menos me di cuenta de eso cuando llegamos a la solución que dije antes con respecto a las resinas. La vendedora del acueducto. Ella vende una cantidad infinita de resina de carbón. Que añade fuego al arma. Originalmente no iba a usarla. Pero uno de mis espectadores, LaserGG. Me dijo que sería como utilizar pólvora. Lo cual va con el tema vaquero. Lo cual tiene mucho sentido. Y me avergüenzo no pensar en eso por mí mismo. Creí todo a Laser. Me ha apoyado bastante en esta serie. Con la daga más 5, resina de carbón y el Wolf Ring. Los perros en el cuarto de Capra no hacen nada. Y Capra también es débil a fuego. Así que primer intento sin dificultades. Con Capra Demon derrotado. Tenemos acceso a las profundidades y al ámbar grande. Lo que nos permitiría llegar a una daga más 10. Pero eso tendrá que esperar por el momento. Y con unos cuantos enemigos, almas y la ayuda del anillo plateado. Tenemos destreza en el Soft Cap de 40. Ahora podemos empezar a subir Endurance para atacar más veces. Porque ya estoy fallando algunos ataques debido a eso. Vayamos por Gaping Dragon. A más 5 con resina de carbón. Y golpeando la cabeza hago cerca de 150 de daño. No tan increíble, pero hace el trabajo. Solo esperar, atacar y moverse fuera del camino. Toma un poco de tiempo, pero Gaping Dragon es otro primer intento. Aprovechando un Large Titanite Char de las profundidades. Podemos llevar la daga más 6. Y decido comprar la Cresta de Artorias. Hay un objeto en particular que quiero en el build. Pero para eso tengo que hacer algo que jamás he hecho en estos run. Primero vamos a bajar a Darkroot. Y nos vamos a unir a los Forest Hunters. Y voy a intentar a Sif ahora. Yeah, esto no fue muy bien. No estoy haciendo suficiente daño. Tendré que volver un poco más tarde para esto. Así que bajemos a Blacktown. Lo que es bueno, porque la siguiente pieza de cosplay está ahí. Así que... Olvidé grabar cuando obtuve el Crimson Set. Oh por Dios, soy un idiota. Al menos me di cuenta cuando llegué a las profundidades de Blighttown. Pero ya, esta es la parte del cosplay que quería. Esta es la parte trasera de Blighttown junto al hechizo remedio. Representa la camisa vaquera roja de Val. Dios, que idiota soy. Y ahora vamos a una parte que... Pensé que no tenía que hacer de nuevo. Y espero no se vuelva una rutina en estos runs. Farmear las sanguijuelas del pantano. Necesito suficiente Large Statenight Charm para poder llevar a esta arma a más 10. Afortunadamente no tomó mucho tiempo. Ya que tenía muchas humanidades. Y simplemente ida y vuelta no... Se pierde mucho tiempo, básicamente. También decidí subir la hoguera para tener 20 Estus. Y Mildred decidió invadirnos. Un repose. Y listo. Nice. Y es la hora de... Val contra la waifu araña. Disclaimer. El contador de Val's World es solo para fines cómicos. Y no representa las opiniones de la vtuber Ophelia Valentine. Cuella tiene mucha vida. Y a dos manos solo estoy haciendo 90 de daño. Y es inmune al fuego, así que la resina no ayuda. Pero su moves es simple. Siempre y cuando ponga atención a cuando hacer su explosión. No tendré problema. Estuvo un poco demasiado cerca al final. Pero Cuella es otro primer intento. Esto es raro. Esperaba más intentos, honestamente. Estoy haciendo varios jefes a la primera. Y finalmente voy a ver qué tiene que decir la Fair Lady. Esto va a ser interesante. Oh, cierto. Al parecer perdió su visión y cree que somos Cuella. Oh, me empiezo a sentir mal. Y después vamos por Sizzless Discharge. Y finalmente evito su ataque y lo elimino en un legítimo primer intento. Llega malas noticias. Lo anterior fue en el run de Castlevania. Fue un intento falso. Lo siento. Y mi Endurance ya está en 21 gracias al anillo plateado. Empiezo a entender por qué lo escondieron ahí abajo. Ayuda bastante si lo consigues antes. Ok. ¿Recuerdan eso que quería hacer hace rato? Es hora de hacerlo. Y para eso... Odio, odio, llave. Odio, odio, agua. Ok. Con el hondo drenado podemos bajar y tomar el ámbar muy grande. Y prepararnos para lo que necesitamos. Primero. Con los trozos de Titanic que nos dio esa Crystal Lizard en Dark Blood. Y del caballero que eliminamos en Undead Board. Podemos llevar la daga a más 12. Y vamos a pasar rápidamente a Sense Fortress. Ya que he necesitado un par de materiales de aquí. Así que pongan atención a esta lista. Los dos gigantes del área nos van a dar dos trozos en total. Y tomamos el anillo dorado por si acaso. Nunca está de más. Con eso podemos llegar a más 13. Solo unos cuantos trozos más de Titanic. El caballero negro de Undead Parish nos da uno. Encontramos otro en un cofre en New Londo detrás de un Dark Ray. Y usamos el Robich de Undead Board para cambiarlo con Snuggly. Para obtener nuestro último Titanic Chunk. Y llevar nuestra daga a más 14. En caso de que no hubiéramos recibido un trozo de la Crystal Lizard. Hay otro cofre cerca de la entrada de los Cuatro Reyes que tiene un trozo. Así que es bastante fácil llegar a más 14 si uno sabe dónde buscar. Y obviamente también tomamos la muñeca. No podemos dejarla. Stray Demon es un poco problemático al inicio. Siempre tengo problemas con estos jefes al empezar. Pero le hacemos 178 de daño a dos manos. Y es muy susceptible a sangrado. Solo estaba dos intentos. Y finalmente tomamos la loza. Y nuestra daga está maximizada a más 15. Y nuestro Endurance en 26. Hora de volver con Sif. Y con nuestro daño aumentado al máximo posible. Sif cae en el segundo intento. Aunque siento que Val no estaría de acuerdo en hacerle eso a un perrito. Sé que ya tiene gatos pero el sentimiento es el mismo. Seamos honestos. También tomé el Hornet Ring porque aumenta el daño crítico. Y finalmente su inmigualidad. Pues el anillo de favor y protección se va a ir eventualmente. Y tengo que compensar eso. Sin sombrero no hay vaquero. En el área del bosque está Starkera, Paris. Y debe ser eliminada. Pues su bonito sombrero nos permitirá completar el cosplay de Val. Técnicamente hay una cosa más que podemos conseguir. Pero es opcional. Así que no se preocupen si no quieren ir por eso. Pero yo quiero ir por eso. Así que tenemos que ir... Con los Cuatro Reyes. Sí. Voy a intentar los Cuatro Reyes antes de Anor Londo. Y honestamente... Casi lo hago el primer intento. Me puse un poco avaro y eso me costó el intento al final. Y después de eso... Fallé demasiadas veces. El RNG no estuvo de mi par de este rom para nada. ¡Oh por Dios! ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí? Ok, ok. Creo que necesito subir un poco mi vitalidad. Así que vamos a ir a un par de lugares. Dato curioso. Cable y yo nos eliminamos al mismo tiempo. Y esto causa que su anillo no aparezca. Y no. El cofre abierto en Firelink no lo va a tener. Es uno de los pocos objetos los cuales no se aplica. Tuve que usar Firebolt para terminar la Hydra. Y debo admitir. Buen lanzamiento manual. Aún no me siento que estoy a buen nivel. Ah, ¿dónde más podemos ir? ¡Iron Golem! Ya, decidí cruzar Sense Fortress e ir por Iron Golem solo para poder subir un poco más de vitalidad. Y... ¡Wow! Después de varios rounds en este juego. Finalmente logré hacerlo caer a la primera. Ok, lo tomaré. Vitalidad en 17. 719 de vida total. Esto debería ser suficiente. Espero. Otra cosa que aprendí para esta pelea. Es no atacar como idiota. Esperar un poco y rodar ayuda. Estaba tan enfocado en ganar la carrera de DPS que no me fijé en nada más. Y varios de mis intentos fueron en fallas debido a eso. Y después de unos cuantos intentos más, finalmente los 4 reyes caen. Y con eso, podemos unirnos a los Dark Raids y obtener la pieza opcional del cosplay. La Dark Hand. Y si, pude haber farmeado los Dark Raids de New Londo, pero... No de nuevo. No de nuevo. Otro dato curioso. Esta hoguera tiene su propio warp si no tienes la Lord Vessel. Eso es para evitar un softlock. Lo cual puede ser útil honestamente, ya que te permite ir a cualquier bonfire habilitada. Subo mi vitalidad y compro mucha pólvora para el resto del viaje. Con esto debería ser más que suficiente. Ahora, se preguntarán por qué la Dark Hand. Ya la mostré como un escudo en el run de Ryo y es bastante eficiente. Pero no como un arma. Tiene poder 200, así que siempre va a hacer el mismo daño todo el camino. Pero, más importante su ataque fuerte puede hacer esto. Como ven, es básicamente una animación muy vampírica. Y roba a humanidad líquida de los NPCs. Petro aquí, por ejemplo, tenía 5 consigo. Y no les da nada de agro, lo cual es súper bueno. Originalmente, iba a hacer esto con Soler para hacer un pequeño chiste. Como, ajaja, va besando a Soler, todo eso. Pero calculé mal todo y él se fue a Anor Londo. Y hablando de Anor Londo, vamos nosotros para allá. Ah, esta Firekeeper no tiene humanidades. Interesante, aprendí algo nuevo hoy. Ok, pasamos todo lo de aquí. Adoro hacerle barrisos idiotas. Y llegamos a la Catedral con Soler. Ok, ahora sí. Va al besando a... Ah... Oh, no. Oh, no. No funciona si están sentados. Soler, no me hagas esto. Iba a hacer mi chiste principal del run, Soler, por favor. No. Ah, bueno. Creo que es hora de ir por Ornstein y Smog. Algo nuevo que estoy haciendo ahora es abrir la puerta principal de la Catedral. Y correr desde la primera hoguera hasta aquí. Es un camino más largo, sí. Pero es una línea recta. Como siempre, los primeros intentos son malos. Ornstein simplemente no quería separarse lo suficiente para concentrarme en él. Pero eventualmente encontré la oportunidad. Y Smog es extremadamente fácil, sobre todo porque sangra bastante. Tomó unos cinco intentos. Hoy es derrotados. Lord Bessén obtenida y... ¿Saben? Seguro que Vale estaría en contra de matar a Winnie Bear. Ella apreciaría a esta mujer. Así que por primera vez, no la vamos a eliminar. Aprovechemos de ir al mundo pintado. No mucho que decir aquí. Excepto que me disculpo por hacer otra pelea de waifus aquí. Val versus Priscila. El primer intento estuvo mal. Pues quería intentar cortarle la cola y simplemente no lo logré. Desgraciadamente no hay muchas dagas en Dark Souls. Y Priscila tiene una de ellas en su cola. Para el segundo intento, equipe el escudo que estaría usando el resto del juego. El Blood Shield. No puedo usarlo, pero aumenta las resistencias. Así que va bastante bien. Y especialmente con el diseño. Y su principal resistencia que aumenta es desangrado. Un vampiro no debería sangrar, ¿verdad? Priscila en el segundo intento. No obtuve su daga desafortunadamente, pero... Eh, así es la vida. Y mi vitalidad en 26. Colocamos la Lord Vessel. Y antes de hacer la sopa de almas, vamos a ir por un jefe que casi olvido. Como dije, Val no mataría a Winnie Bear. Así que tuve que bajar a las catacumbas a buscar el Dark Saiyan's Ring. Que olvidé por completo donde estaba. Tuve que ver una guía. Y entonces fui por Windolin. Aún tengo este problema de siempre fallar el primer intento contra Windolin. No puedo esquivar bien sus ataques a la primera. Pero en el segundo intento ganamos. Nada difícil. Solo fallo en esquivar. Decidí bajar a los Ice Lead y lidiar con todo eso primero. Y... Contra Teemo Fire Set pasa... Esto. Jamás había visto el juego congelándose de esa forma. Afortunadamente no se corrompió el archivo. Y después de eso, en el tercer intento, Fire Set cae. Afortunadamente, él también es débil al desangramiento. Es básicamente un clon de Stray Demon, así que... Era obvio. ¡Oh, ¿qué es lo que estoy hablando?! Hora de Stray Demon, y decidí que para esta ocasión, no llamaría a Soler. Aunque ahora que lo pienso, habría sido la mejor forma de haber, he compensado por no hacer el chiste anterior. En fin. Una vez en la zona de la derecha, puedo acercarme. Casi 150 daño no es malo. Y logro evitar su ataque sin problemas. Hasta le corté la cola, pero como murió justo al momento, ese enemigo también cae. Stray Demon, en el primer intento. Nice. ¡Oh, eso es lo que estoy hablando! ¡Oh, eso es lo que estoy hablando! Soler está aquí. Ahora sí deberíamos jugar a hacer esto. No, no llores, Soler. Ten un... ¡No, no! ¡Ah, por favor, Soler! ¡Aún podemos hacer esto! ¡No me dejes mal en el video! ¡Por qué! Cursamos la lava, y es hora de Bed of Chaos. Orbe a la izquierda sin problemas, y después de algunos intentos, encontré cómo llegar a la orbe a la derecha sin problemas. Esperar el primer sweep, correr al árbol, esperar, correr al orbe. Matamos al bicho, y listo, segundo olor eliminado. Decido volver a la guerra a la Fair Lady, y háblale una vez más. ¡Sister, you know, I still remember you, your beautiful, silky face. If only I could gaze upon it once more, I'll be fine. I have you, dear sister, but promise me that you will take care of yourself. Oh, goodbye, Kweilab. ¡It was so very nice to chat! Ok, volvemos a Anor Londo, y tuve que eliminar a la Fire Keeper de aquí. Y no, la Frelia está viva, dejen de preguntarme, ¡NO SOY UN MONSTRO! En fin. Llegamos a los archivos, tomamos el pendiente del DLC, y dejamos que Sid nos lleva a la prisión. Escapamos de la prisión, y cruzamos Crystal Cave hasta la pelea con Sid. Tuve que correr alrededor de las armejas para alejarlas de la arena, y no usé el truco de humanidad infinita esta vez, decidí intentarlo a la primera, como estaba Sid. Ponemos un poco de pólvora en nuestra daga, destruimos el cristal de Sid, y comenzamos a atacar. Afortunadamente, la Crimson Road tiene buena resistencia a la maldición, así que los cristales de Sid no pueden hacernos un insta-kill tan rápido. Solo hay que manejar nuestras curaciones y... ¿Otro primer intento? ¿En serio? ¿Qué está pasando? Ok, último lore. Vamos a visitar a Marromage de nuevo en su canal. Y no sé por qué, pero me dijeron ganas de ir a visitar a VAMOS también, y... Un segundo... Marromage no permitiría esa calidad de audio en un diálogo. Alguien claramente está robándose su canal, tenemos que detenerlo. Llegamos a la tumba de los gigantes, y Val decidió darle un poco de amor a Paches. Y... Se cayó. Pero volvió a subir para partearnos en... Trante la Cotsie. Y después de eso le dimos una daga en el estómago. Wow, estoy haciendo bastante bien con los parry, no puedo esperar a hacerle esto a Paladín Leroy más adelante. Y... Olvidé grabar eliminando a Leroy de un solo repose. Pero obtuve su escudo y martillo, primera vez que lo hago. Es algo, ¿no? Ok, ahora sí. Hora de eliminar a quien intentó robar el canal de Marromage. Gravelord Nero. No, Val. Él es malo. Lo matamos. ¡Muy friend! Los esqueletos aliados del Nero son molestos. Y estaba seguro que activé a los dos esqueletos gigantes atrás, pero no pasó eso. Afortunadamente, si no, habría sido imposible. El gran problema es que debía acercarme y entrar en los huesos de Nero para hacer daño. Lo bueno es que Nero fácilmente elimina sus propios esqueletos con su ataque de grito. Y el Blood Sheet aumentando mis resistencias, sobre todo a desangramiento, me permite aguantar bien a los esqueletos. Y además sufro, eh... Bastante con algún ataque de Nero, pero no es tanto. Incluso logré usar su grava un par de veces, que es algo que no había visto. Pero, hey, otro primer intento en la bolsa. Nada mal. Pues... Esos primeros intentos fueron raros. Vayamos al DLC, seguro que ahí todo será más difícil, y podrás hacer un mejor pacing al video. Primero, Sanctuary Guardian. Logro escribir varios subataques, y hasta logro entrar en ataques que en el pasado me habrían causado problemas. Sin mencionar, 199 de daño. Nada mal eso. Con un poco de paciencia para escribir sus ataques, y Sanctuary Guardian es... ¿Otro primer intento? Ok, eso seguramente fue suerte, los demás no van a ser así. ¿Y a tuומ�as? Das es lo que estoy hablando. ¿Saben? De seguro Val odiaría a Royal Woods también. Es un área molesta, simplemente. Aunque tal vez solo estoy proyectando mis disgustos, también es válido. Nah, esta área solo apesta. ¡HORA DE ARTORIAS! Honestamente, me sentía confiado. Logré eliminarlo en mi run de Soul Level 1 sin ser golpeado, así que sabía que me enfrentaba. El daño no es bueno, aun con la pólvora. Pero si juego paciente no debería tener problemas, ¿verdad? Pues... resulta que sí. La paciencia para atacar los momentos correctos y mi salud a más de 1000 en este momento me permitieron hacer otro... primer... intento? What? Ahora, debo mencionar esto. Entregar el arma a Gartorias nos da acceso a otra daga, el Dark Silver Tracer. Escala mejor con destreza, pero no hace desangrado, hace build up de veneno, así que no lo voy a utilizar. No va bien con él, vale, en mi opinión. Además solo nos quedan tres jefes, ¿qué utilidad va a ser eso? Cruzamos Hulasil. Saludos Chester. Bye Chester. Y tomamos el pendiente plateado. Hey, es igual al pendiente de Val que todos toca para la buena suerte. Y una vez más, decidí que Calamid sería mi primer objetivo aquí. No sé por qué, me gusta dejar a manos al final últimamente. Le hago un poco más de daño en comparación con Artorias, pero no es mucho realmente. Pero al igual que Artorias, entiendo su moves mucho mejor ahora, castigando su fuego e incluso arriesgándome con unos golpes extra. También llevaba el anillo protección de acero, así que eso ayuda bastante. Al final me arriesgué tal vez un poco demasiado, pero al final de cuentas valió la pena. Calamid fue... ¿otro primer intento? Ok, ¿qué está pasando aquí? Esto no debería estar ocurriendo de esta forma. Hoy estoy aprendiendo a equipar el anillo plateado antes de recibir las almas, para recibir el 20% extra. Eso está ayudando bastante también. ¿Ok? Solo un jefe más antes del final. Manus, el padre del abismo. Juro que te voy a lanzar agua. Una vez más, la experiencia en mis rondas anteriores ayudó bastante aquí. El anillo de acero me permite aguantar sus ataques. Castigué su ataque con el brazo, eh... sacando la cámara. Y fácilmente logré cambiar el pendiente de plata para evitar su magia. Y el daño... Honestamente es mucho mejor que los dos jefes anteriores, lo cual es un plus. Y después de 7 minutos... ¿Otro primer intento? ¿Qué es esto? Hice todo el DLC en el primer intento. Esto no debió pasar. No soy bueno en este juego. Y ahora todos van a creer que lo soy. ¿What the fuck? ¿Cómo se supone que hago un video con este pacing? Gracias, Val. Eso ayuda. Bueno, bueno. Dejando ese extraño momento de yo siendo bueno en juegos atrás. Es hora de terminar. Aquí pueden ver mis stats finales. Ok. Depositamos las almas en la Lord Vessel, Wolf Ring y Horner Ring equipados. Y decidí practicar mis parry un poco antes de Win. Los Caballeros Negros ayudan para eso. Oh, Win. Esto te va a doler. Hice todo el DLC en el primer intento. Así que de seguro este también va a ser en... Ok, ok, ok. El primer golpe salió mal. No importa. Oh, no. No, no, no. Suéltame, suéltame, suéltame. Ok. Segundo intento. Con el Wolf Ring, mis defensas e intentar forzar el ataque lento usando su AI, Win termina cayendo en solo 4 repos. Y con eso, hemos conquistado todo Dark Souls Remastered como una VTuber Vampiro Vaquera. Tengo que decir, este rom fue súper divertido. Tenía mis dudas al principio de hacer una VTuber. Y también de que solo se iba a volver un rom con la daga. Pero honestamente, me siento orgulloso de las decisiones que tomé. Para hacerlo diferente. Cómo maximizar la daga lo más rápido posible. Subir mi stat de manera más correcta, que debe ser la primera vez que lo hago. Algunas partes fueron molestas, como los 4 Reyes. Y otras me sorprendieron, honestamente. Cómo hacer todo el DLC de un solo intento. Ahora las clasificaciones. Al cosplay personalmente le voy a dar un 8 de 10. No es perfecto. Pero esta combinación sí hacía que se pareciera a Valve. Con algo opcional en la Dark Hand. Y honestamente no es tan difícil de obtener. Lo más difícil sería tal vez el sombrero. Lo demás está en el camino. En dificultad, le voy a dar un 7 de 10. Algunas partes fueron difíciles. Pero al final estaba bastante bien con el loadout. Honestamente, la daga es una muy buena arma inicial. El ladrón tiene muy fácil el camino con eso. Debo admitir. Y por supuesto, no olviden seguir a Valve en sus redes sociales. Links en la descripción. Es una buena amiga y gran inspiración. Es la razón por la que quisiera hacer esto. Siento que ella también me ha ayudado mucho. Y quería devolverle el favor. Como siempre, gracias a todos por ver este video. Tengo un challenge run en otro juego esperando. Aunque no sé cuándo estará listo. Y ahora podré empezar el siguiente episodio de Cosplay Souls. Después de eso, tengo una o dos ideas más. Y ahí es donde ya quedo en blanco. Si desean contribuir, pueden compartir su idea en los comentarios. Si son interesantes, tal vez podamos hacerles un stream o un episodio en el futuro. Una vez más, gracias a todos por ver estos videos. Y los veré ya en el siguiente video. O en mis streams en twitch.tv. Slash Game Master Tom. Cuídense.